La disponibilidad de agua potable a las viviendas del Extra Radio está más cerca. Eso sí, nos referimos a la instalación de fuentes en varios puntos para que las viviendas sin acceso al agua corriente puedan surtirse a través de estos puntos. En concreto, según ha anunciado hoy el vicepresidente de Chicla Natural, Joaquín Páez, se está proyectando la colocación de dos fuentes en el Marquesado, otras dos en el Pago del Humo y otras dos en la Rana Verde. La aprobación del Plan General, unida a la próxima aprobación de las ordenanzas de regularización, hará que poco a poco más familias del diseminado cuenten con agua potable en sus casas, según ha apuntado el edil del área. El delegado también ha especificado que estos nuevos trabajos se harán en ubicaciones en las que ya existe suministro de agua potable, puesto que es la única forma de poder llevarla a las fuentes que se van a construir. Además de esto, desde Chicla Natural ya se está trabajando en la reposición y reparación de otras que ya existen en el municipio. A todo esto hay que unir la construcción de un surtidor para volúmenes medios y grandes de agua en la Rana Verde. Los vecinos interesados en hacer uso de este surtidor deberán abonar la cantidad de 1,9 euros por metro cúbico, es decir, mil litros de agua no costaría ni dos euros. Si tenemos en cuenta lo que cuesta una botella de agua en el supermercado, el precio de estos mil litros es ínfimo, tal y como ha dicho el vicepresidente de Chicla Natural. Además, el delegado municipal de Medio Ambiente ha recordado que la construcción de las fuentes era un compromiso adquirido en el pacto de gobierno con Ganemos. Era el último punto que quedaba por cerrar de este acuerdo y ya se está trabajando en él.